Estos son los requisitos que el Diario Oficial de la Federación está publicando, que es lo que van a necesitar para la posible legalización de su vehículo irregular. Ya no les voy a decir chocolates. Y en el tema de los autos chocolates, el artículo 3 del decreto incluye a Sinaloa en esta fiesta de chocolates y va a percibir un ingreso bruto de $2,500 por cada vehículo que regularice. Esto no sé, la verdad es que no estoy enterado si esto ya les incluye las placas y el engomado o esto es aparte, los $2,500 son nada más por regularizarlo, está bien. Y otra cosa, no es que esté en contra de los vehículos chocolates. Yo estoy a favor de la economía de las familias mexicanas y las familias que menos tienen. Siempre he dicho que un carro chocolate es más caro que un carro nacional legalizado. Porque, hablando en marcas otra vez, una Cherokee chueca te cuesta 150 y tantos mil pesos y un Bento, un Matiz, un March o un carrito de estos ya nacionales te cuestan 80 o 90 mil pesos. La profesora Elizabeth insiste que no, no sé si ella ya va a preguntar, yo aquí tengo las cotizaciones. Entonces, pues eso es. Muchas felicidades al Estado de Sinaloa por haber sido incluido en este decreto. Pero aprovechando este espacio, aquí viene en el Diario Oficial de la Federación lo que les van a pedir a los dueños de estos vehículos para regularizarlos. Si me permites, lo voy a anunciar para que si no tienen estos papeles o les hace falta algo, lo vayan consiguiendo. Son sus datos generales, su nombre, fecha y lugar de nacimiento, una identificación oficial, su RFC, el CURP, su domicilio obviamente, un correo electrónico, un número de teléfono fijo o celular, obviamente los datos del vehículo, la marca, la versión, el modelo, el año, el color, si es transporte de personas o es transporte de mercancía y el país en el que fue fabricado, manufacturado o ensamblado de acuerdo al NIV, que es el número de identificación vehicular. En Estados Unidos se llama VIN, Vehicle Identification Number. Ahora, el carro, por lo que dice aquí, solamente pudo haber sido manufacturado o ensamblado en México, Estados Unidos o Canadá. Ahora, no sé qué pasa si el carro fue ensamblado en Japón, por ejemplo, si es un carro japonés o es un carro alemán, no sé qué vaya a pasar con ellos porque aquí no están incluidos. Y luego dice, documento con el que acreditas la propiedad del vehículo, porque por más chocolate que esté, pues tienes que tener, aunque sea una facturita. Tipo de documento, número de folio, fecha emitido por, a favor de y endosado por, a favor de, con tal fecha. Y necesitan tener muy clara el ingreso a territorio nacional, en qué fecha fue y cómo es que este vehículo llegó, si fue por importación temporal o sin pedimento de importación. La importación temporal es de, es una cosa que te dan en unas casetitas del Banco del Ejército, cuando nuestros paisanos vienen a visitarnos, pagan una cantidad, no la tengo muy clara, creo que es entre 300 y 600 dólares, por internar sus vehículos con placas extranjeras al país. Y cuando te vas de regreso, llegas a estas casetitas y te regresan tu depósito. Pero muchos paisanos dejan aquí los carros y ya no los regresan, entonces tienen que tener muy claro cómo es que este vehículo ingresó al país. Y ya, si tienen todo esto, ah, y muy importante, la entidad federativa en la que circula, es decir, el carro a lo mejor lo legalizaste en Sinaloa, pero en realidad lo vas a poner a circular en Jalisco. Entonces, estos son los requisitos que el Diario Oficial de la Federación está publicando, que es lo que van a necesitar para la posible legalización de su vehículo irregular. Ya no les voy a decir chocolates. Gracias.